Dígame que es un sueño que a ti no contará Dígame que no es verdad Dígame que no haya visto Dígame que es irreal Dígame que es el final De un film muy viejo que se olvidó De un film muy viejo de Peril Monrót Dígame que es un niño Actores marionetas Solo son dos clans Haciendo otros papeles Dígame que es un show de televisión Cambia el programa, vuelve a empezar Cambia el programa, vuelve a jugar Dígame que no es verdad Dígame que fue un sueño que me amaste Dígame que fue un sueño que no iba a ser Dígame que es irreal Dígame que es el final de un ser muy viejo que se olvidó, de un ser muy viejo que se olvidó. Música Que no diga en serio, dices irreal, dices el final, de un ser muy viejo que se olvidó, de un ser muy viejo que se olvidó. Música